Sobre el tema quisiera hacer dos reflexiones muy breves. La primera, que creo que este es un momento muy importante para la relación universidad-empresas, porque la revolución tecnológica en algunos campos está borrando la separación. Digamos, hoy en día si ustedes piensan a dónde se está haciendo la investigación de base de inteligencia artificial o dónde se está haciendo la investigación de base de la robótica más avanzada, es una mezcla a donde no sabemos si termina la Universidad de Toronto, empieza Google o empieza Amazon o empieza Apple. Entonces, hay un tiempo nuevo que va a ser un tiempo de convergencia. Nadie va a perder sus actividades, las empresas están para una actividad, la universidad está para otra, pero creo que va a haber una presión mucho más grande para la convergencia, sobre todo por la velocidad del cambio. Antes estábamos acostumbrados que uno hacía un proyecto de investigación que podía durar tres años y que a los cinco años estaba la difusión del proyecto, y hoy en día sabemos que no tenemos la menor idea qué tipo de aplicaciones vamos a estar usando en el teléfono a mediados del año que viene. Entonces, esa velocidad obliga a cambiar la relación. ¡Gracias! ¡Gracias!